Esta es la primera versión de la feria deportiva acá en Longaví, donde tuvimos un marco de público bastante bueno. Expositores de diferentes partes de Chile, tuvimos disciplinas novedosas como el fútbol americano, como el kettlebell, el powerlifting y el parkour que fue algo novedoso acá en la comuna. Obviamente agradecer la instancia de tener este tipo de actividad acá en Longaví y el apoyo fundamental por parte de la comunidad y por parte de la ilustre municipalidad de Longaví, que está abierta a realizar este tipo de actividades que son de forma dinámica, divertida, entretenida y con muchas ganas de hacer del deporte una forma de vida y cooperar con eso al mejoramiento de nuestra comuna. Feria deportista por Longaví y como vi en Linares no quisimos estar ausentes de este magno evento, pasaremos stand por stand haciendo algún tipo de actividades y veremos si no me lesiono, no me mato a un Mati Fernández o a David Pizarro. Todos los entretelones no se los pierda acá en Vive Linares. PC Wow, todos los accesorios de telefonía y computación. Maipú 660 y Chacauco 434 en Linares. El parkour por ejemplo es algo que no se conoce muy bien acá en Chile, es una buena forma de darlo, vamos a conocerlo. Vamos a ver cómo nos va en el stand del parkour. Gracias a dos veces, que son el arranque. ¿Cómo vería maestro mi desempeño acá en el parkour? El desempeño depende de cada uno, tú ves, sigues practicando parkour y es pura práctica, solamente práctica y práctica y práctica. Nosotros vinimos representando a la escuela del profesor Rodrigo Bravo, escuela de Jiu Jitsu brasileña. Si alguna persona quiere iniciarse en el mundo del Jiu Jitsu, ¿cuáles son las medidas como las exigencias mínimas para poder hacer? Si tú me preguntas si alguna condición física en particular, no. Nosotros tenemos un sistema de enseñanza y entrenamiento, parte con una especie de nivelación física en la que se implementa ejercicio para que su cuerpo se vaya adaptando un poco a lo que nosotros vamos haciendo con el Jiu Jitsu. ¿Ustedes, si cualquier persona podría en este momento participar en algún ejercicio y ustedes enseñarán? Por supuesto que sí. ¿Dónde nos podemos encontrar a ustedes en Talca? En Talca nos pueden encontrar en la galería que está en la 5 Oriente, 1 Norte, galería al interior. Ahora pronto vamos a comenzar a hacer clases también en la ciudad de Linaria y queremos entormentar también y ir extendiéndonos hacia el sur en la región. Básicamente somos un equipo de fútbol americano que surgimos en 2012 por la necesidad. Más que nada en la región del Magúle no había un equipo de fútbol americano. Bueno, había bastante gente interesada en el deporte y empezamos a entrenar ya hace cuatro añitos. Nosotros estamos recorriendo todos los estados y queremos ver si existe alguna posibilidad de que yo pueda practicar algún poco de fútbol. Sí, claro que sí. No sé si te quieras equipar un poco para sentirte un poco más identificado con el deporte. Sí, sería lo ideal. Estoy bien, estoy bien. No fue culpa mía, yo estoy bien, mi familia está bien. La próxima vez tiene que venir al Alfonso a hacer esto, yo no. ¿Hacerle una invitación a la gente que vea esto para que practique el fútbol americano? Claro que sí, le hacemos una invitación a todos los de la región del Magúle, en verdad. Somos el único equipo acá de fútbol americano. Estamos entrenando en Talca. Integrantes del equipo son mayores de 16 años y sin tope de edad superior. Obviamente con capacidades físicas que requieren el desempeño de un deporte de contacto como el fútbol americano. Nuestra modalidad consiste en dos tipos de ejercicio. Una es arranque, que es de un solo tiempo, y el otro es el envión. Ahora, masivamente, el alterofilio se está realizando en los box de crossfit. De ahí es que ellos tienen metodologías distintas, ellos el alterofilio lo usan como un entrenamiento complementario. Yo podría practicar un poco de eso, de esto que están levantando. ¿Cómo se llama? Ellos están haciendo crossfit. Nosotros hicimos alterofilia con los mismos que están acá atrás. Estamos súper contentos de estar acá y emocionados de mostrarle el deporte a la gente que viene acá. Porque es una manera de expresar lo que nosotros hacemos, que los deportistas hoy en día pueden hacer de todo. Pueden trabajar, estudiar, hacer deporte. No hay ningún impedimento. Incluso tú, si quieres, te puedo enseñar algunos movimientos. Por favor, sería lo ideal. Siento que acá fracasé. De 1 a 7, ¿qué notas me pones? Un 2. Bagoleif tiene un deporte de fuerza. Consiste en levantar la mayor cantidad de peso posible en una sola repetición. En tres ejercicios. Sentadilla, prepanca y peso muerto. ¿Requisitos para alguna persona que quiera ingresar a este mundo? Tú puedes ver acá, vemos gorditos, otros más flaquitos. En realidad, el requisito es querer hacer algo. Yo podría participar, o sea, practicar. Por supuesto, ¿qué quieres hacer? ¿Pres banca, sentadilla o peso muerto? No sé qué será más fácil. ¿Qué has hecho otra vez? ¿Si has tenido alguna experiencia? Levantar peso muerto. ¿Peso muerto? Sí, jugando play. Yo quería ser como él, pero creo que lo único que voy a poder imitar va a ser su barba. Bueno, en Box Nahuén lo que realizamos es crossfit. Ejercicios funcionales que lo aplicamos a alta intensidad. Ya sea como tenemos acá remo, levantamiento de pesas y un poquito de lo que es gimnasia. ¿Dónde se encuentran ustedes en la ciudad de Linares? Estamos ubicados en Presidente Ibañez, 0922, pasado Quinipeumo. Ahora nos van a hacer una demostración. No, levantamiento de pesas otra vez. No, por favor. ¡Esto me gustó! Trabajamos con niños y adultos de la comuna y hasta el momento vamos súper bien. Entrenamiento, entrenamiento sumando integrantes. Para contactar a Barrabás en Longaví, para alguna persona que esté viendo esto y se quiera motivar. Bueno, nosotros tenemos nuestra página de Facebook, Barrabás en Longaví. Y bueno, si no, para las personas que son de acá de la comuna, nosotros trabajamos los días lunes y jueves desde las 6 de la tarde con los niños y de las 7 y media en adelante con los adultos. En el sector, población elevado. ¿Qué tal te pareció haber practicado este tipo de deportes? Bien, porque nunca hacían ni uno de estos festivales de Longaví. Y está bien que ahora hagan algo. Y encima que como ya hemos estado años sin plaza. ¿Qué les parece que se haga este tipo de actividad acá en Longaví? Me parece importante porque fomenta el deporte. Fomenta el deporte y creo que todas las comunas deberían copiar lo bueno que están haciendo ahora acá. Longaví debe tener una identidad deportiva. Longaví tiene grandes exponentes deportivos. Ha tenido campeones nacionales que, por distintas razones, que no vale el caso de ir a mencionarlo, han quedado en forma anónima. Hoy día nosotros como agrupación deportiva, deportista Polongaví, queremos levantar el ánimo a las personas, queremos levantar el ánimo alicaído de muchos deportistas que han visto que sus esfuerzos han sido siempre en forma anónima y han quedado en forma anónima. Ténganlo por seguro que todos aquellos que practican de buena forma el deporte van a ser valorados, porque esa es nuestra intención como agrupación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!